Bienvenidos a un video del inversionista inteligente, mi nombre es Cristian Patiño y en este video vamos a hablar sobre SLP, vamos a hacer un análisis para ver que es lo que hizo en los últimos par de días vamos a volver a mirar a XS para ver que es lo que hizo desde que yo hice el análisis ayer pero para empezar, no se si ustedes han mirado la pagina de Axie Infinity pero Ziori puso algo que es muy interesante y que en verdad me tiene un poquito confundido así que vamos a repasar eso primero, pero primero si te gusta videos como este sobre Axie Infinity contenido sobre criptomonedas, NFTs e inversiones en general no se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que lancemos un video, para poder participar en varios sorteos que yo hago a través de la semana y para más contenido exclusivo, no se te olvide pegarle un vistazo a nuestro canal de Patreon les dejaré el enlace en la descripción de abajo ok, aquí estamos en la pagina tradicional de Axie Infinity no se si ustedes saben, pero hay una competencia para un video de música para Axie Origins y hay muchas personas haciendo videos así que si quieres ver algunas, puedes ir directamente a la pagina de Axie Infinity y si deseas hacer uno, yo creo que ellos están dando una gran recompensa en verdad no he visto ese anuncio, porque no planeo hacer el video aquí vemos otro post que te quería mostrar antes del post de Gihoss para que muchos de ustedes se recuerden como se vio uno de los juegos iniciales de Axie Infinity y eso es que esto fue una de las actualizaciones del 2019 recuerda que Axie Infinity salió en el 2018 antes era un Outer Battler uno dice primero que escondija las cartas, después ellos atacaron ahora la gente dice que es muy aburrido ya, pero imagínense como era antes así que podemos ver el progreso ok, aquí tenemos Arte de Axie Origins más personas haciendo su video mi favorita fue esta de Axie System en verdad, si fue muy bueno hoy ellos van a hacer Axie Tuesday otra vez a las 10 de la mañana, tiempo pacífico yo creo que es hora 12 de la tarde 1 de la tarde, hora Colombia aquí en Latinoamérica por si no se lo quieren perder, lo pueden ver pueden encontrar aquí ese link también en la pagina oficial de Axie Infinity ok, aquí estamos aquí encontramos el post de Andrew Campbell verdad, ahora, no sé si ustedes se acuerdan pero si yo estoy correcto ellos dijeron que la temporada en la cual estamos va a ser la última temporada antes de que salga el nuevo modo de batalla para Axie Origins pensé que ya nosotros íbamos a pasar la temporada 0 la nueva íbamos a extender esta pero ahora parece que eso no va a ser el caso en este tweet que lanzó Andrew Campbell dice la temporada 20 está llegando a su fin buena suerte a todos los competidores que hacen su esfuerzo final debido al aumento de las recompensas de esta temporada habrá un pequeño retraso en los pagos una vez que se complete la temporada este tiempo se utilizará para verificar todas las clasificaciones antes de la distribución de fichas ok, entonces si entiendo esto bien yo también creo que NFT lo hizo un video esta mañana pero yo no lo he visto no lo he escuchado pero en el post de él decía lo mismo que esa no va a ser la última temporada y ahora que problema tengo yo con eso no tengo problema volver a jugar seguir generando CLP está bien, ¿verdad? igual podemos seguir acumulando pero es otra cosa que ellos dijeron que no iba a ocurrir que ahora va a ocurrir ¿verdad? es como cambiando su palabra nosotros ya no esperábamos algo nuevo pero ahora van a decir que lo van a extender eso también me hace a mí sentir que tal vez van a extender las cosas que ellos van a lanzar porque necesita más tiempo para poder lanzar la temporada oficial ¿verdad? pueda que esto igual vaya en conjunto con la decisión de lanzar Axie Origins de Faces porque sabemos que eso se va a demorar un mes para que la gente lo pruebe otro mes para que la gente lo juegue etcétera, etcétera pero tal vez por esa razón decidieron alargar las temporadas normales pasar a la temporada 21 pero otra vez yo no sé si estoy entendiendo esto correcto no sé si entendí las noticias que ellos hicieron el pasado correctamente pero estoy casi seguro que eso fue lo que ellos nos prometieron que esa iba a ser la última temporada para el juego actual que tenemos y ya íbamos a pasar algo nuevo así que a mí no me gustó mucho eso ahora vamos a mirar Axs aquí tenemos el gráfico de Axs vamos a mirarlo rápidamente y aquí hicimos un análisis ayer lo que tengo aquí es un gráfico semanal ¿verdad? no se ve tan positivo pero si podemos ver otra vez este soporte que ha estado sosteniendo ¿verdad? en este momento estamos tocando esta línea de tendencia la que rechazamos hace 3 días y también el día de ayer ahora vamos a ver cómo finaliza el día de hoy si bajamos el gráfico de una hora estamos empezando a ver liquidación acá pero también podemos ver esta micro tendencia empezando a crearse así que va a ser muy interesante para ver cómo finaliza el precio de hoy Axs 2 puntos crea la línea de tendencia 3 la confirma y vea que le ha pegado esta línea de tendencia varias veces ¿verdad? en este momento está quebrando por encima la tendencia que nosotros tenemos les recuerdo que ese gráfico de una hora se ve muy bueno en este momento positivo sería bueno ver que llegue hasta acá y empiece a retestear estos picos así sea que la rechace pero que la quebramos en el futuro yo aún no estoy tan positivo para la alza en Axs yo tengo Axs me encantaría que el precio de Axs suba ¿verdad? pero yo en realidad tengo que ver que quiebre por encima de este precio de 54 55 dólares ahí si retestea estos precios de 60 dólares ahí si estamos hablando ¿verdad? que tiene potencial para subir y después que lleguemos aquí arriba ahí donde si tenemos que volver a ver que es lo que va a ocurrir hay muchas zonas que Axs tiene que sobrepasar para volver a pensar que ya vamos a tirarnos para estos precios de 170 dólares otra vez ¿verdad? necesitamos que ver que si empieza a respetar esta tendencia alcista ok vamos a pasar rápidamente a RON y después finalizamos mirando a SLP RON como le comenté ayer es el más interesante para mí RON también está si puedes ver tratando de quebrar por encima de este nivel aquí de liquidación podemos ver que lo ha rechazado aquí en el pasado lo ha rechazado acá es el precio de 2 dólares y 5 centavos estuvimos allá hace un par de días previamente pero tuvimos la caída como en el resto del mercado de criptomonedas y no es coincidencia de que las criptos están subiendo esta mañana mire lo que está ocurriendo con Bitcoin y Ethereum que estos tokens si están tratando de quebrar estos últimos picos que hizo esta semana ahora si ellos logran repasar esos niveles es muy probable que también lo damos en estas criptomonedas SLP aún está en el mismo rango como yo les comenté yo aún creo que vamos a estar alrededor de esta zona déjame poner una cajita para que la podamos ver mejor mira aún estamos en esa zona yo creo que es muy probable que sigamos rebotando entre este pico de 0.022 como lo hemos visto ya que por las últimas dos semanas y 0.017 ¿verdad? que tampoco ha querido quebrar por debajo esto es movimiento típico ¿por qué? porque hay gente comprando hay gente vendiendo ¿verdad? hay gente que cree que las criptomonedas van a seguir cayendo entonces saben que muchas de las veces SLP cae cuando Bitcoin cae también hay muchas personas que están convencidos de que SLP va a salir con orígenes ¿verdad? yo de una manera u otra también soy de esas personas que cada vez que cae digamos a 0.016 0.015 0.012 está pensando en comprar porque quiere duplicar su plata con la subida así que por eso vemos tanta indecisión vemos acumulación de órdenes gente comprando gente vendiendo pero en ningún lado le está ganando al otro ahora si ellos anuncian Axie Origins va a salir mañana le apuesto que vamos a ver un movimiento positivo en el SLP ¿verdad? porque la gente aún no exactamente sabe que ese significa que Axie Origins va a salir gente van a comprar gente van a especular va a explotarse hasta 0.04 0.05 yo personalmente como les comenté a ustedes creo que sería muy fácil volver a ver estos picos de aquí arriba ¿verdad? a mí normalmente no me gusta cuando todo el mundo ya tiene una opinión para una dirección porque vemos que el mercado muchas a veces se mueve al contrario o peor ¿verdad? si tenemos la subida pero inmediatamente como todo el mundo piensa que todo el mundo va a vender la gente vende otros venden otros venden y vamos a tener esa caída hasta 0.001 para mí ese es el peor caso yo otra vez prefiero que nos quedamos alrededor de este rango suba más lento que no creo que va a ocurrir pero yo no quiero que el precio se vuelva a desplomar hasta abajo hasta abajo hasta abajo ¿verdad? si lo hace que lo haga a través de una mecha y que después nos explotemos para arriba pero no quiero quedarme aquí abajo por más de un día eso sí no me gustaría ver para SLP pero déjenme saber qué es lo que ustedes opinan sobre el precio de SLP ¿dónde cree usted que el precio va a estar aquí en los próximos ocho días hacia el final del mes? ¿creen que van a lanzar Origins antes del primero de abril? y si lo logran hacer para el primero de abril ¿a qué precio cree que va a llegar a SLP? y ¿cuándo crees que va a empezar a subir? la última pregunta que les quiero hacer a ustedes es ¿qué opinan sobre lo que dijo Andrew Campbell sobre el fin de esta temporada llegando? ¿estaba yo correcto al sumir de que se iba a tener la próxima temporada? también quiero que me corrijan si estoy incorrecto ellos nos dijeron que no iba a haber otra temporada ahora están cambiando la palabra y finalmente no se olvide que esto es solo mi opinión yo no le estoy diciendo que compra o venda SLP o ninguno de los tokens que vimos el día de hoy solo le estoy dando mi opinión sobre lo que yo creo que va a ocurrir en el mercado de aquí a lo que salga Origins si te gusta videos como este de SLP análisis técnico de diferentes tokens no se te olvide darle like a este video suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana para que te podamos notificar la próxima que lancemos otro video en la sección de abajo te voy a dejar un enlace para que chequees nuestro Patreon donde a través de esa plataforma yo estoy lanzando uno de mis cursos más vendidos de más de 65 videos es un curso para principiantes así que si no sabes nada aún puedes tomarlo también en la sección de abajo vas a encontrar un bono para XM donde puedes registrarte y puedes empezar a operar muchas gracias nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.